Pero ¿saben qué? Tenemos un superhéroe mágico. Un superhéroe de recompra especial de invitado. Un lujo de superhéroes con el que contamos esta noche nosotros aquí en combate. Porque no basta solamente con los chicos, sino también tenemos aquí en combate. Mírenlo ahí está entrando. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Saben quién es? ¡Él es! ¡Michael! ¡Él es! ¡Michael! ¡Él es! ¡Qué bien, Michael! Aquí en combate. ¡Qué lindo tenerte con nosotros, Michael! ¡Apenas tení, Michael! Me encanta que estés acá con nosotros en combate. Bienvenido de vuelta acá a tu casa. ¡Michael! ¿Qué nos vienes a contar esto que aquí tengo en mis manos? ¡Se viene un dúo! ¡Oye! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Sí, bueno. Estoy encantado de estar aquí. ¿No saben cómo es? Y nada, decirles que muchísimas gracias. Ya saben que este 18 de abril estaré compartiendo con Daniel Otangún un show en Ibarra. Así que no se pueden olvidar. Y también presentando el nuevo video. Violeta, aquí traje mi camisa. ¿Ese? ¿Para que la gente tuitee? Así es, con el hashtag Violeta. Soy Violeta, así que todas las chicas les mando un beso y tienen que ver el video. Ya saben, en Michael Oficial pueden ver el video con Carlos Rivera. Michael, estamos viendo las imágenes del video. Quiero que me cuentes un poco sobre ese video que han realizado. Es increíble. Lo hicimos en Quito con Carlos hace un mes. Nos juntamos. Bueno, fue algo increíble por tener algo ya internacional. No tendríamos mucha interacción con él. Y fue algo muy chévere tener ese dúo con él. Excelente, Michael, aquí en Combate. Que todos tus proyectos, como lo has venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, sean siempre un éxito. Así que de igual manera, tengo a chicas que están acá en el público enloquecidas por ti, Michael, y en su casa también. Mándalos un beso, un abrazo. Eso tan carismático que siempre te ha caracterizado. Sí, bueno, todas las chicas les mando un beso gigante. Y les dedico mi nueva canción, Violeta. Ya vas a ver. Violeta, así que no se lo pierdan. Michael, te agradecemos muchísimo que estás acá con nosotros. Por favor, visítanos más seguido porque aquí tengo un poco de babosas que están, que te piden matrimonio, Michael. Qué gusto. Gracias a ti, Michael. Qué día mismo, tomamos la foto. No te vayas, por favor. No te vayas. Bueno, señores y señores, y ahora sí, señor, la voz. Vamos a continuar con las chicas y los chicos que están por el lado de allá. Vámonos por acá. Ok. ¿Dónde están los chicos? Dios mío, pero es que ya, ya. Ahí están. Sí. Ah. Dios mío, es que yo pensé que solamente se iban a quedar con ese traje, pero eso no es todo. Señoras, miren lo que tenemos ahí. Le van a decir a Michael que es mucha ropa. Mucha ropa. Ahora sí se viene. Claro, pues. Se viene en pocos segundos. Ahora sí, el desfile de los superhéroes. Si ayer vimos a la chica con traje de gala y traje de baño, ¿por qué nos vamos a ver a los chicos también con ese traje más pequeño? Yo que aprendo un poco más todos sus atributos de los chicos. Aquí están los de combate.